¡Gracias! ... Presa de esta violencia que institucionalmente ... ... ... ... ... ... ... de un sistema que nos está destruyendo nuestro país, nuestra parte, nuestros principales recursos y yo vengo a denunciar que la delegación Guajimalpa, concretamente el jefe delegacional urbañanos que llegó al préstico de los jóvenes. También quiero denunciar que Guajimalpa tampoco se nos consultó acerca del programa de remodelación de la delegación y estamos atrapados entre las hombres que hay en la terapia y en la comunidad popular. Gracias. Gracias a los compañeros. Les recordamos que estamos haciendo un contingente en la avenida Juárez. Gracias. 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 Gracias.